El año deportivo, 14 de julio de 2018, 11 en su regreso a los cuadriláteros, Manny Pacquiao enfrentaba al argentino Lucas Matisse que exponía su título Belter de la MV en Kuala Lumpur, un público totalmente entregado al filipino. A sus 39 años, el Pac-Man, se entregó al máximo, sabedores del poder de Lucas, quien sumaba 38 triunfos por Coe, la estrategia de Pacquiao fue de mucho movimiento para evitar los golpes del argentino. Una batalla con grandes intercambios entre dos peleadores de estilo ofensivo, Manny no se achicó y en el tercer round, el Pac-Man, logró tirar a su rival al conectarlo con una combinación de izquierda y derecha a la cabeza del argentino que cayó en la lona de la axiata arena para... Jublio del respetable, para el 4-2 episodio, Pacquiao bajó el ritmo al combate y comenzó a provocar el ataque del argentino que no era certero en sus golpes, Manny contragolpeaba de buena manera mostrando un gran boxeo gracias a su fuerza y manos rápidas como en sus mejores tiempos. Un gancho de derecha en el 5-2 obligó a Lucas a poner rodilla en tierra, cediendo ante los impactos del filipino que no daba tregua. Matisse se notaba desconcertado y comenzó a tirar golpes bajos ante la desesperación por la superioridad de su oponente. En el séptimo Pacquiao derribó al argentino con un golpe al pecho, obligando al referee a detener el combate y otorgar la victoria por TKO al filipino que dominó el combate de principio a fin. Manny regresa de gran manera, despejando dudas y coronándose una vez más campeón del mundo.